hola que tal amigos aquí es amigo lastra comentando algo y seguimos jugando lo que viene siendo porque x in en esta ocasión seguimos con las pequeñas guías en cuestión de los caminos de los diferentes aulas en esta ocasión vamos pues a terminar con este aula aula norte y pues bueno para comenzar amigos estoy en el cp de isla y pues bueno a partir de aquí vamos a comenzar con la travesía de este camino de aula norte y pues no más que nada amigos para ir para poder entrar en el camino de este aula necesitamos llevar un pokémon que tenga la habilidad de surf mayormente todos los pokémones que son agua tienen esa habilidad de surf si es que no son aventurero y pues bueno ya te tienen el traje de para nadar creo éste sin necesidad de tener un pokémon con su no pero bueno seguimos por acá bajamos en el muelle y pues bueno por acá comenzamos con esta travesía porque yo cargo el ludicolo que viene siendo mi pokémon que la cual utilizo para usar surf y pues nos vamos a lo nuestro vamos hacia vamos a subir todo este caminito vamos a seguir al responde los kindras y pues bueno simplemente por ahí entramos está un poquito oculto lo que viene siendo la entrada y pues bueno simplemente eso no recomendación amigos para ir en estos caminos de la aula necesitamos ser el nivel 150 superior y otra cosa amigos suele suele haber npcs que son como que guardianes y pues bueno hay que tener su precaución ya que pues si pegan algo fuerte si ustedes son apenas nivel 150 puede ser que si lo llegaran a matar a ustedes así que sugerencia yo diría que les pidiera le pidiera ayuda a algún amigo conocido que sea a nivel un poquito más alto para que puedan matar esos npcs y puedan pasar libremente pues en el camino no suelen estar a veces no siempre están ya que pues la gente los jugadores lo suelen matar igual no hay por acá subimos en este caminito secreto parece ser secreto puede pero se nota en el mapa no ok por acá por acá seguimos seguimos subiendo encontramos estas escaleras bajamos bajamos y pues bueno por acá comenzamos ya en sí este camino no tiene escena de lo más corto creo creo ok por acá es automáticamente nuestro personaje usa surf cuando tenemos el pokemon ahí afuera ok por acá voy a usar el cradilly para romper roca ok vamos muy bien muy bien que pasamos por acá por acá para que meto el pokemon para que venga más rápido ok y simplemente eso amigos no es nada del otro mundo recuerden que estos videos lo estoy haciendo simplemente para ayudar a cualquier nueva persona que van a ir hacia estos aulas por ahí ya subimos los dos anteriores y pues bueno con esta tercera acabamos estas pequeñas guías en cuestión de los caminos de aura no ok voy a regresar rapidito si hay un npc acá arriba ya he comentado que suelen haber npcs como que ocultos pueden pasar de largo si quieren o si quieren matarlo matenlo aunque creo que ya están muertos si ya están muertos como le iba yo diciendo ahí encima suele haber un npc oculto y pues bueno en el camino seguimos por acá ok rompemos 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 uy no rompiste eso credily que te pasa ok ok y por acá suele haber otro npc en este en este sitio mayormente está el otro npc pero pues no está no está muerto y pues bueno seguimos subiendo y pues bueno en sí ese es el camino hacia este aula norte ahorita le muestro que que pokemon salen en esta aula para venir a juntear estas zonas son muy buenas para venir a juntear sacar experiencia entre nivel 150 y 250 también para venir a lutear buenas cosas ítems entre comillas para hacer el dinero en sí no para venir a estas zonas independientemente a que aula vayan ya que hay diferentes para matar diferentes pokemon que si agua fuego voladores bichos bichos planta tipo normal tipo psíquico hay gran variedad de hielo de lucha y pues bueno un sinfino y pues bueno por acá llegamos por acá tenemos en esta parte bueno recomendaciones también otra cosa amigo antes que se me olvide al momento que lleguen al cp de lejai para que se registre con su personaje el cp de este aula y pues para la próxima simplemente utilicen pues tp no ya no tengan que pasar por todo ese camino del muelle de boku weisle entrar bruciando y entrar por el camino simplemente usueltos y jaen tp y automáticamente aparecen cerca de aquí no porque tenemos en esta parte de abajo tenemos los tipos bicho me dencie risen o pinchil eracrů por acá toda esta zona por acá es para venir a juntear con sus pokémones contra esos pokémones por acá tenemos de este lado que son tipo plantas que si meganeums venusorm esos tipos de pokémones y por acá encima tenemos a los tipo agua agua volado porque sale blasto y fera y feraligato y manta y garra 2 por acá toda esta zona es de tipo agua mayormente por acá tenemos aquí de este lado izquierdo hay un poquito más de variedad tenemos los tipos como los girafaris que son tipo normal tenemos a los eléctricos también por acá está en esta zona como que en esta casita están los tipos eléctricos que son electabús que más salen electabús raychus o ánfaros y también por acá en esta zona que viene siendo desierto hay una pirámide que suelen salir que si chatos mayormente tipos psíquicos que si o a ver se me olvida el nombre se me olvida el cazán y el otro y nos salen hignos y pues son simplemente eso amigos espero que les gusta esta pequeña guía pues son de los diferentes aulas les recuerdo que esta guía son simplemente para en cuestiones de informarlos y de entretenerlos no y pues no para también para aquellas nuevas personas que están jugando pues porque mono porque ese por ahí tamaño les traje el otro dos caminos que ven siendo el lado el aula sur y el aula aula es este y pues no acaso me va a estar se despide que estén a lo mejor amigos bueno chao nos estamos viendo en otro vídeo de poquete que sigue y